Desde Rosario, Argentina, transmite Serena Televisión, www.serenaradio.com Serena Televisión, imagen y sonido de las estrellas que hicieron historia. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos al primer programa de Cuando el Tiempo Fue Ayer por Serena TV Online. A través de distintos programas, ustedes podrán revivir la historia de la televisión, de la radio, del cine, del teatro, de las publicidades y de muchas otras cosas más relacionadas con nuestro pasado. Nuestra propuesta de hoy es recordar algunos aspectos del año 1983, año muy importante para la historia de los argentinos, puesto que se instaura nuevamente la democracia en nuestro país tras el golpe militar de marzo de 1976. En cuanto a los medios de comunicación, van a sufrir importantes transformaciones, aunque estamos hablando de un periodo de transición, donde elementos nuevos aún van a convivir con elementos del viejo oro. Pero, ¿qué les parece ahora si vamos a los títulos? Un programa para Serena Televisión Cuando el tiempo fue ayer La 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!